Estas son las mañanitas que le cantaban al Juan David Y es que empezamos con el pie derecho con la materialista pues cocinando Que fue la primera en que se levantó a cocinar Hizo un arroz en leche para todos y pues la verdad se miraba bueno Que hasta a mí me dieron ganas y aquí vemos que también le estaba cantando a Juan Rivera Ahí estaba Pati Navidad, también estaba Samira Y pues Pati por eso es el título de hoy le da consejos de feliz cumpleaños a Juan y le desea lo mejor Y como siempre Samira con el mejor ánimo Y energía que tiene porque le gusta molestar a Juan Rivera Que sea llena de bendiciones saliendo de aquí que vengan las más hermosas Gracias Y es que si saliendo de ahí pues como se le dice Bueno les deseamos también a todos que tengan éxitos y muchos proyectos Y también feliz cumpleaños a Juan si quieres dejar aquí abajito tus felicitaciones Y que el universo siempre conspire a su favor Y que conspire para todos nosotros a nuestro favor también Se nos está haciendo mayor No mi amor ¿Qué pasa? Mejor Exacto Más sabio Más sabio Más sabio Mientras más viejo más bueno dice Juan Rivera ¿Qué opinan ustedes? Déjalo saber en sus comentarios Y si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones Dale me gusta a este video Y recuerda comentarlo Recuerda seguirme en Instagram como gusen22oficial Y en Twitter como gusen22 Yo me despido y nos vemos en un próximo video Hasta pronto